Si la agresión que sufrimos anoche, las descargas que tiraron anoche, si nos caen, había niños, familias, si nos cae una bala de esa señor secretario, o sea... Tiene toda la razón, tiene toda la razón, eso no es tolerable, pero no sigamos cometiendo masajos ilegales. Exactamente, y quien empezó a actuar con su solidaridad, porque si usted sabe, en la constitución, o como yo no sé mucho, en política o estudios, todo ciudadano tiene derecho a manifestarse de una manera pacífica. Pero ya lo están haciendo aquí con daño. Exactamente, exactamente, pero ¿qué está pasando? ¿qué está provocando? Yo les pido, retiren sus vehículos, hagan una manifestación aquí frente a la plaza, pero sin bloquear calles ni bloquear puentes, vamos a hacerlo de manera ordenada. Y yo me comprometo a estar en contacto constante con ustedes. En lo que usted gestiona con las autoridades correspondientes, nosotros platicamos con los compañeros, nosotros somos nada más representantes de todos los compañeros de abajo. Pero si estamos de acuerdo que estamos mal, nos comprometemos también, así como usted se compromete, a hacer esas gestiones, a gestionar con los compañeros, si se quieren retirar. Aquí, mire, aquí el más afectado es alguien que no tiene nada que ver con ese conflicto, que es el pueblo. Y la clase trabajadora, las amas de casa que tienen que venir al centro, las personas que tienen que trasladar. Pero nosotros somos el pueblo, y hemos sido agredidos con esta como es tercera vez, y bastante, bastante. Con mucho respeto le digo, es un grupo importante de 1.200 personas, pero estamos afectando a una población de más de 600.000 personas. ¿Son 1.200 personas que dependen probablemente de las 1.200 familias? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿4 o 5 personas por 1.200? Pero este grupo está afectando a una comunidad entera. Entonces, eso es lo único que les pido que reflexionen, y los invito a que lo hagan así, de esa manera. Vamos a tomarlo así. ¿Qué les parece? Vamos a gestionar igual, que el secretario va a gestionar con las autoridades, vamos a gestionar con los compañeros, si están de acuerdo, retiramos. Obviamente, entre más rapidez hagan sus gestiones, más rapidez hagan sus gestiones. Usted nos pone a las 5 de la tarde, pero si igual usted para las 3 de la tarde, 1 de la tarde, 2 y media, a lo mejor que eso nos cuesta, nos puede mandar a hacer un llamado. Sí, pero nosotros nomás somos representantes de todos los que están ahí abajo, no podemos decir, vamos a retirarnos. Le digo que a las 5 de la tarde, porque tenemos agenda de cabildo y esas, una serie de actividades, por eso no podría atender los artes. Pero yo sé que estoy dispuesto a cancelar cualquier otra situación para estar con ustedes. Esto es apremiante. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Entonces, vamos a hacerlo. Ayúdenme, ayúdenme. Y ahorita... ¿Cuál es el que usted gestiona? Sí, sí. Ahorita mismo, saliendo de aquí, ahorita mismo hago las señores. Exacto, sí. A las 5 nos vemos. Si hay una noticia antes, les aviso. Deja a ver. ¿Qué se hace? No. Aquí está el recogado de esta reunión del secretario de la Cusacóa. Se le anunció que es como una equ estimates a los ciudadanos y el secretario de la Cusacóa, el secretario del Ayuntamiento. Y bueno, pues vamos a esperar. Y desde que el secretario haciéndolo una llamada telefónica. Y posteriormente se va a olvidar lo refugio. En esos estudiantes que le acercaron a esos choferes de transporte. van a matar a los compañeros para ver si pueden reírgar el bloqueo así que bueno la información compartan están a minutos al poder quitar el bloqueo y bueno pues permanecerá toda la tarde hasta el mismo aviso y que a las 5 de la tarde se estaría dando otra reunión con el fin ya de dar una solución a esta situación que se está viviendo hoy en Matrimoros esos bloqueos que han paralizado ese metablicor a la ciudad y que está en caso a las ocasiones de que ya se seguimos ciudadanos que requiere empezar el transporte público el cual son los que van a pasar en respuesta a los que van a llegar a los cortes que están por el lado y que han sido manejados por el que van los niños y que van a estar en manifestantes acaban de venir de la ruta y se está en el momento para dirigirse a los compañeros competentes y a los 20 metros de la ciudad 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 además de los bloqueos que se han generado en las excepciones y los puertos internacionales No sabes si lo ganas con la sensación de que retiraste de lo que haces. Vamos a tomar un receso, compañeros, de dos horas, de tres horas para dialogar nosotros y ellos también están dialogando con algunas autoridades para ver qué solución nos van a dar a nuestros problemas. A todos ustedes les voy a pedir ahorita de momento que se retiren por ahí a la sombra, vamos a esperarnos tres horas más aquí o dos horas más mientras ellos hablan con las autoridades más arriba de ellos. Dice el secretario que las autoridades que llegaron aquí no son de su competitividad, son de Ciudad Victoria, pero ahorita va a tratar de comunicarse. Y aparte, él nos pide que retiremos las unidades, pero a lo cual nosotros lo estamos pidiendo, que si retiramos nuestra garantía, entonces qué garantía tenemos de parte de ellos, de las autoridades. Confiamos en que nos puedan hacer un apoyo, que nos puedan ayudar, que sí pueda a lo mejor hacer la petición ante las otras autoridades correspondientes. Pero mientras tanto, si nosotros quitamos las dueñas, nos retiramos, ¿qué va a proceder? No tenemos nada de ninguna garantía de lo que vaya pasando. Entonces vamos a aguantarnos aquí unas dos o tres horas. Eso es lo que les acabo de decir, compañero, les acabo de decir arriba, ahí al secretario. La vez pasada nosotros nos retiramos amablemente y por nuestra propia voluntad, ¿verdad?, para que Matamoros siguiera su vida normal. Pero los afectados fuimos nosotros después de eso, y acuérdense que vino el decomiso. Ahorita lo que queremos nosotros es llegar a un acuerdo bastante bueno para nosotros. Pero nosotros también queremos saber si la resistencia de ustedes va a ser acorde, ¿verdad? Porque también quiero que sepan una cosa, compañeros, y quiero que lo sepan bien claro, ¿verdad? Ante esta situación que estamos enfrentando, vienen represalias. No vayan a pensar que nosotros estamos aquí, como dijo hace rato un periodista, ¿verdad? No crean que nosotros estamos aquí con mucho valor. También tenemos temor de lo que puede pasar a nuestra persona. Pero ustedes son... nosotros lo representamos a ustedes y lo que queremos, lo que queremos es que haya una garantía para ustedes, para ustedes, compañeros, para que ustedes sigan trabajando. Pero les vuelvo a repetir lo que les dije hace rato. Nosotros estamos pidiendo, nosotros también tenemos que dar. No se comprometan nomás a estarme diciendo que sí, que sí, que sí. Tenemos que cumplir. Y garantizan nuestra seguridad también. Y tenemos que cuidar nuestra integridad física. ¿Por qué? Porque estas personas, al momento que nos vean en la calle o al momento que ellos están aquí libres, van a ir contra nosotros. Eso es lo que queremos, que no haya represalias hacia nosotros. Y menos hacia ustedes, ¿verdad? Nosotros como representantes, menos hacia ustedes como compañeros. Por eso les vuelvo a repetir, vamos a tener un receso de tres horas. Ahorita en tres horas vamos a regresar. Nosotros también vamos a ir a hablar con las personas que tenemos que hablar para ver en qué vamos a quedar. Por eso les pido que se retiren ahí, estén ordenadamente, en la sombra. Ahorita nos vamos a acercar nosotros con ustedes para darle una solución.